Y bueno, en algún reportaje también lo dije que no ganó nadie, acá la que tiene que ganar es la cooperativa y por eso lo invité a Juan, lo invité a Nicolás y lo invité a Juan Carlos Wagner también para que estemos todos presentes y yo creo y soy un convencido que tiene que funcionar así, tenemos que estar todos porque esto tiene que ser de todos y de la gente y la verdad que me gustó hoy porque digo, después de muchos años vino la gente, se preocupó, le interesó y vino a votar y la verdad que creo que es lo más democrático que puede haber pasado. Nada más, gracias. Abren ahora o callen para siempre.